Ya por largo tiempo me habían venido dolores, pero aquellas noces se hicieron realmente insoportables, razón por la cual decidí visitar un médico, luego otro y un tercero. El primero sin embargo me envió a realizarme algunos exámenes. Yo trabajaba por las noces y tenía a disposición una oficina donde revisé el resultado de los exámenes en internet. Fue ahí donde me di cuenta de la gravedad de mi enfermedad. Tenía cáncer renal. Muchas veces cuando recibíamos misioneros en nuestra iglesia, yo cuestionaba esto de Dios me sanó de eso o de aquello. Ahora miraba esa pantalla sin entender por qué yo tenía cáncer y preguntaba, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Y en esos momentos todo se derrumbó, todo en verdad. Y solo lloraba y lloraba. Pero, ¿cómo le diría a mi madre, a mis sobrinos que eran como mis hijos, cómo enfrentaría esto? A la hora de almuerzo en mi casa, como siempre mi madre se sentó a mi lado a acompañarme. Entonces me preguntó por los exámenes médicos que me había hecho. Le manifesté que ese asunto iba a ser mi problema, que nadie más debía saberlo, que era grave, que tenía cáncer al riñón. Naturalmente mi madre se derrumbó, pero después tomó mi brazo y me dijo, Víctor, no te olvides que hay un Dios, y Él te puede sanar. Pero esos días yo no estaba bien en los caminos del Señor, y llegué a una reunión en el templo muy triste, apesumbrado. Me senté en la última banca e hice todo como ejercicio repetido. Orar, cantar, sentarme y hacer como que atendía. Y entre lo que logré captar fue que el predicador dijo en dos ocasiones, Dice el Señor que debe esperar callando en la salud de Jehová. Sin embargo, una tercera vez vinieron esas palabras del mismo Dios. Mucho me cuesta explicar esto, pero yo oí y entendí, no mi intelecto, sino dentro de mí. Dice el Señor que debe esperar callando en la salud de Jehová. Creo que es la mejor noticia que he recibido después de quien me salvó el Señor. Mi madre no entendía, mis hermanos tampoco. Que yo anduviera tan contento, luego le conté a mi mamita, y ella hizo un suspiro tan bonito. Finalmente el médico confirmó la gravedad de la enfermedad, y empezamos juntos a planificar la solución. Todo esto ocurrió en la quincena de diciembre del año 2014. Yo me atendí en una clínica ubicada en un gran centro comercial. En esa fecha los estacionamientos están completos, sin embargo, siempre estuvo el mismo lugar libre para estacionarme. Sé que Dios preparó todo para mí, el médico, el lugar. Proveyó los medios económicos, pues yo tenía que pagar una gran cantidad de dinero, y solo pagué una insignificancia. El Señor hace como él quiere, me operé en una clínica, nunca cuestioné nada de este proceso. Una vez operado, se suponía que el médico me visitaría muy a lo lejos, pues él no trabajaba en ese lugar. Sin embargo, me visitó todos los días, tomó fotografía de la operación, me hizo exámenes, y cuando se suponía que debía estar unos 15 días hospitalizados, al tercer día me dio de alta. Luego me diría que estaba sorprendido de que la herida sanara tan pronto. Bendito sea el Señor. Cuando intenté explicar esto al médico, empecé diciendo, Mire, es que yo soy cristiano, y sirvo al Señor. Y me dijo, ahora entiendo, a usted lo sanó Dios, no se aparte nunca de ese camino. Recuerdo cuando aún estaba en la clínica, fui visitado por un pastor de otra denominación, el cual al entrar en la habitación me dijo, Hermano Víctor, qué lindo verte acá, qué lindo que Dios haya considerado tu vida. Vengo de parte del Señor. Abrió su Biblia y me dijo, Dice el Señor que debe esperar callando en la salud de Jehová. Han pasado algunos años y nunca he olvidado que Dios me sanó de cáncer. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? A pesar de haber nacido y ser criado en mi iglesia, no creía en estas cosas. Mas hoy tengo la plena certeza y una seguridad absoluta, que Dios sana todas nuestras enfermedades. Para Dios que eso tanto viene a mi vida, doy la honra, la gloria y la alabanza.